...con la aprobación. Por otra parte, el alcalde, Juan Enrique Dupuy, manifestó que no habían llegado a un acuerdo porque se trataría de intereses políticos. Y lo que yo estoy apreciando es que la motivación de todo este problema que están generando algunas personas muy puntuales, fue una motivación total y absolutamente política. Porque nosotros no estamos diciendo, quitamos el estadio y no planteamos alternativa. Al contrario, nosotros estamos diciendo, hacemos un hospital que va a resolver un serio problema de salud en el instituto, y adicionalmente a eso, apoyamos y promovemos la práctica del deporte construyendo un polideportivo en el primer año con un estadio para 10.000 personas. En el segundo año, es decir, el tercer año de gestión, un coliseo cerrado. Y en el último año de nuestra gestión, una piscina olímpica. Lo que está pasando acá, que están viendo que hay gestión, están viendo que va a haber nuestro hospital, que va a haber nuestro polideportivo, que estamos gestionando la ampliación de la avenida Jaiprao, que estamos viendo nuestras obras corrientes todos los meses, inaugurándolas todas las semanas. Entonces, yo estoy viendo que hay mucha gente que tiene aspiraciones políticas en el distrito y que está sumamente preocupado con la actual gestión, que está haciendo las cosas de manera correcta. Con respecto al terreno de áreas verdes de San Gregorio, el burgo maestre manifestó. El proceso de saneamiento se está iniciando para áreas verdes porque es un patrimonio municipal. Pero, ¿por qué, digamos, tener que hacer recién el proceso luego de haber tomado una decisión? ¿Por qué no se pudo hacer, digamos, antes un proceso de saneamiento? ¿Por qué? Porque definitivamente primero hay que ver si es que se aprueba el convenio. O sea, es que todo es un proceso. O sea, nosotros no podemos empezar por la última etapa, tenemos que empezar primero por la primera. El tema, además, nació recién hace pocos dos o tres meses. Pero digamos que para... Nos vino a indicar que quería realizar un hospital en el Cono Este. Y la alternativa más viable era probablemente Chosica. Y nosotros hemos convencido a que vengan a que lo hicieran acá en el distrito. Y luego ellos han analizado todas las posibilidades que consideran como conveniente el hacerla. Y luego han podido determinar que en el lugar en donde ahora mismo funciona el estado de fútbol es conveniente ahí hacer el estado. Por un tema de flujo, por un tema de conveniencia, por un tema geográfico, donde la mayor cantidad de vecinos podrá acceder a este básico servicio como es el tema de la salud. Según declaraciones del alcalde, el Ministerio de Salud ha visto conveniente el terreno del estadio por encontrarse en una zona céntrica. Ellos, sin sus técnicos, ellos han hecho sus evaluaciones y ellos han determinado que sea allí. Pero digamos, usted como alcalde, ¿por qué no ha propuesto otros terrenos? Yo he propuesto infinidad, cantidad, todas las posibilidades mandé a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que le mostrara el catástrofe y pudieran hacer todas las evaluaciones del caso. O sea, la decisión ha sido luego de un amplio análisis por parte de los técnicos del Ministerio. ¿Podría ser un mantojo del Ministerio? Yo no lo quisiera ver así, yo pienso que han hecho un análisis, son gente que no son improvisadas, son responsables, ellos han podido expresar geográficamente, es un punto equidistante en el distrito. Con respecto a la reconsideración evaluada por los regidores Leonardo Vilches Fernández, Tomasa Romero Pasache y Elizabeth Vera Neira, la máxima autoridad de DIL consideró de irresponsables sus votos. Bueno, como les digo, son gente que viene, votan de una forma acá y luego salen y la tribuna política les dice otra cosa y se basan sobre tribunas políticas y no sobre fundamentos técnicos y que son los que finalmente le hicieron tomar la decisión en su momento. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Simplemente, yo cuando tengo las ideas claras, lucho por ellas y me mantengo firme. Finalmente, cuando le preguntamos al alcalde si se podría llegar a una reconsideración del acuerdo, este manifiesto. Mire, la reconsideración depende del seno del consejo, pero yo tengo en claro que tenemos, así como tenemos algunos regidores que no tienen posiciones sólidamente establecidas y que son capaces de cambiar sus posiciones en relación al auditorio, también tenemos regidores serios, formales, y que sí se preocupan del vecino de a pie, que requiere de ese hospital y requiere de ese estado importante al cual nos vamos a abocar. Por otro lado, nuestro trabajo como medio de comunicación no es más que difundir los hechos, por lo que se nos debería permitir el acceso y las facilidades del caso con la finalidad de informar al pueblo lo que es de interés colectivo. La acción de viviendas de San Gregorio. Señor César, estén con usted. Buenas noches, bienvenidos a Visión Noticias. Buenas noches, señores de Campo de Visión, Visión Noticias. Buenas noches, estoy aquí por la grata invitación que me ha ocurrido. No, la construcción del hospital están destinando en el estadio municipal Andrés de Doya. Esa es la información extraoficialmente que nos llega a todos, incluyéndome a mí, que soy el presidente de la asociación de propiedades de viviendas de San Gregorio. Ahora, las versiones igualmente del municipio indican que van a permitir construir el hospital y el estadio lo van a trasladar al terreno de Áreas Verdes de San Gregorio. Este propósito, este proyecto, este pensamiento del municipio, nosotros desconocemos totalmente. No hemos sido informados ni antes, ni cual para nosotros es una noticia que nos hace sentir realmente confundidos. Totalmente confundidos por cuanto la asociación de propiedades de viviendas de San Gregorio es un pueblo organizado, tiene su junta directiva, la personalidad jurídica está escrita en registros públicos. Y ese terreno de Áreas Verdes, igualmente, está saneado totalmente, inscrita en registros públicos a nombre de la Asociación de Propiedades de Viviendas de San Gregorio. Sí, señor Satero, le continúo solamente para dejar esta parte completamente resuelta. ¿Usted qué tiempo tiene ya como presidente de la asociación? Porque muchas personas podrían decir, de repente está ingresado hace muy poco y posiblemente no se ha enterado, por eso habla de un desconocimiento. En marzo del presente año pasado, la primera gestión de tres años. Muy bien.